¿Cuáles son las metodologías que son muy convencionales y son, en mi opinión, muy neoliberales y que tienen más que ver o con impactos de nuevos públicos cuantitativos, a cuánta gente ha llevado el proyecto, o con métricas y medidas que son de valoraciones cualitativas pero que son muy pobres, si estás satisfecho o no, si te ha gustado la obra, si tiene calidad artística? Yo creo que el punto interesante de evaluar estos proyectos es evaluar sus complejidades y sobre todo evaluarlas de formas situadas, es decir, que no son proyectos universales, o sea, todo lo que haces en espacio y en esfera pública en una ciudad como Barcelona o en un barrio de Barcelona no tiene nada que ver con lo que se hace en Vallecas, lógicamente, por las cosmovisiones y por los territorios y sus idiosincrasias, pero creo que lo importante es defender evaluaciones que sean situadas primero, evaluaciones que también miren realmente cuáles son las tensiones en las colaboraciones y en los conflictos políticos que ha habido, y evaluaciones además que puedan dar lugar a entender también qué tipo de experimentación política se está desarrollando a partir de este tipo de intervención artística, cosa que normalmente no se hace, es decir, normalmente se busca el impacto de las artes en un tercero, como lo social, pero nos impide ver el impacto político y también de construcción de comunidad que puede tener per se el proyecto artístico, y ahí es donde creo que puede haber como una grieta o una fleca a investigar si entendemos entonces que esos procesos son una articulación de esos tres elementos, de la práctica artística, de nuevas formas de imaginar ciudad o incluso de reivindicar nuevos derechos de la ciudad porque no existían previamente, y sobre todo a partir de eso reinventar nuevas formas de construir política pública, y ahí es donde creo que estos procesos de alguna forma están experimentando otros modos de intervención en la esfera pública y que muchas veces, curiosamente, no pasan por la actividad física o la intervención material, sino pasan por todo el proceso previo de construcción de imaginarios, de relatos o de cruces de subjetividades, y creo que hay mucho que investigar y que queda todavía bastante trabajo por desarrollar. La evaluación de Imagina Madrid está en el momento de desarrollo a la mitad, es decir, hemos hecho una investigación ya de unos 4 o 5 experiencias, y nos quedan otras 4 o 5, y básicamente es una investigación situada que busca construir y reconstruir pequeños casos de estudio de las iniciativas, de las nuevas iniciativas que se han desarrollado, y sobre todo hacerlo a partir de los múltiples discursos y saberes que se daban en estos pequeños micromundos que imaginaban otras ciudades. Es decir, hemos intentado conjugar la voz y los saberes de vecinos y vecinas, o agentes articulados del territorio, hemos también conjugado la voz de los creadores, creadoras e incluso las mediadoras, y una tercera capa ha sido conjugar toda la voz que tiene que ver con la administración pública más local, personas que son de la Junta de Distrito o que de alguna forma han tenido un rol más desde la administración pública. Y todo esto generará una amalgama de discursos en los que estamos intentando ver las tres capas, la actividad artística per se, las nuevas formas de construcción de ciudad o de imaginar la ciudad, y los nuevos modelos de política pública, entendiendo que de algún modo Imagina Madrid está construyendo un impacto que no es tangible en los territorios, pero que tiene muchos intangibles que son necesarios a exponer y visibilizar por un lado, y después al mismo tiempo analizar y evaluar sus pros, sus contras, y la capacidad de transferencia de otros escenarios, entendiendo, eso es muy importante, que son prácticas situadas, por lo tanto no podemos generar un recetario, sino podemos generar itinerarios, vectores, consejos o situaciones de transferencia de conocimientos. Gracias por ver el video.